qué tal amigos cómo están yo soy la mole y estamos en esta 99 hoy quiero hablarles del amigo chingón ese amigo que todos tenemos que sabes que el vato no tiene en que caerse muerto pero el vato organiza las carnes asadas si tú tienes un amigo ese que te dice que anda carnal una carnita tú por no sé por obviedad dices este vato trae lana y cuando llegas a la carnicería con él el vato te trae 20 pesos pero él es bueno para organizar la carne normalmente ese vato ese vato es el que prende el carbón el que hace la salsa porque se siente como como decir yo tengo que pagarles con actividades con hacerles algo el amigo fregón es el que te dice que anda carnal vámonos de antro llegas por él todavía tienes que ir por él el vato llega y se hace pasar como si fuera el tubo de espaldas aunque el vato mide 1.20 no y te dice el vato comprofiso necesito una mesa para mi compadre aquí de la mole y luego llegas y pide whisky el vato y pide cerezas y le manda a hablar viejas y cuando llega a la cuenta de 3 mil pesos el vato te da 50 pesos ese es el amigo chingón el amigo chingón es el que siempre te está pues diciendo que él está en clases de krav maga y que es karateka y que es un arma blanca y cuando se arman los chingazos ahora sí te podría decir es el primero que corre y le habla fuerza civil y le dices por qué no te quedaste a tirar trancasos dice es que soy un arma blanca podría haberlo matado a los 50 vatos que te golpearon el amigo fregón también es el que le dices carnal te puedes ir no voy a quedar con este chico y dice no llévame a la casa te pago el uber no llévame a la casa y el vato te acompaña o sea es el maltercio no es el maltercio que siempre va a estar ahí a mí me da mucha risa también el amigo fregón es el que le te pide dinero el chingón es el que te pide el dinero y luego después cuando le cobras se ofende ese si tú tienes un amigo y estás viendo este vídeo en facebook etiquétalo ponle el nombre del vato del amigo chingón porque es el vato que se cree muy fregón pero a la mera hora no le sale nada y por último el amigo chingón es el que siempre te da consejos de mujeres que te dice cómo hacerle con la novia y el vato no tiene novia vive con su mamá en el sótano un saludo a memo hierbas y el vato no o sea no tiene no tiene cómo decirte un consejo si el vato no tiene novia creo que hasta es virgen o sea así te lo voy a poner pero le mandamos un saludo a todos los amigos chingones que ven aquí di 99 digo igual a lo mejor van a escuchar el pip pero es que sí se creen muy chingones los vatos él para todo para todo tiene la solución y eso también en las pláticas me da mucha risa que tú estás platicando de que no carnal ayer me fui de me fui acá de cacería y no me tiré con el arco y le di en la cabeza y el vato no yo tiré con el arco le di en la cabeza y luego atravesó el arco de la flecha y le dio un pájaro maté a dos o sea siempre también es el uno más el amigo chingón es el uno más de no fíjate que le puse unos rines a mi carro no yo yo tengo un primo que tiene un carro que tiene seis rines o sea el vato o sea exagerados siempre tenemos pero al final de cuentas y te das cuenta que ese amigo aunque no tiene grana que es bien un sicón que es bien mamucas y que nunca nunca trae cotorreo siempre ocupas de él porque porque siempre tiene no tiene nada que hacer o sea cuando todos te dicen estoy ocupado con la novia le marcas al amigo chingón y todavía te dice déjame ver mi agenda cállate los chicos y no tiene nada que hacer saludos a todos los amigos chingones de parte de la mole y estos están 99 seguimos